¿Por qué me miras así? Me estaba acordando la primera vez que te traje este lugar. Y el trabajo que me costó que te animaras a comer la hamburguesa con la mano. Ya no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Bueno, ¿y ahora por qué me miras así? Eh, la noche que te vi aquí con Enrique, lo primero que pensé fue que... que tú no tenías derecho a traer a nadie más aquí. Este es nuestro lugar. Para mí también fue doloroso verte. Este sitio es el símbolo de la mujer que soy ahora. Y donde en cierta forma dejé de ser la mujer que solía ser. Gracias a ti. ¿Sabes de salsa de tomate? ¿Ya no te importa que nos vean besándonos en público? Victoria, quédate conmigo esta noche. Toda la noche. Bueno. Voy a avisar que... que no llegó a la casa. ¿Hola? Mi amor, soy yo. Ah, hola, ma. ¿Dónde estás? En un restaurante. Ah, bueno. ¿Y te demoras? Sí, un poco. Bueno, la verdad es que... no voy a tardar mucho. No voy a regresar hasta mañana. ¿Hasta mañana? ¿Y dónde? Estás con Jerónimo. Sí. Tenemos mucho de qué hablar y... bueno, los dos pensamos que... No, no tienes que explicarme nada. Me parece maravilloso. Y no te preocupes por mí ni por nadie. Hasta mañana, ¿bueno? Está bien. Y mañana cuando vuelvas vamos a tener mucho de qué hablar. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, ma. Buenas noches. Hoy me siento sola. Hoy me cubre la sombra. Me pesa la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!